bueno grande tiburón julia ya está comiendo tiene medio de esto hay que ser dueño de la herencia del tiburón como lo de morir que todavía no queremos cuatro horas que duran dos años más ya que tú vas a comer muchachito te están llamando de pegue de ahí ven dale la comida que hambre que tú tienes coño tú no comiste anoche tenemos otros cuerdos aquí comiendo lo creyendo también chiquito coman bien para que no pidan hambre a la tarde que ya se la comida y la cena hasta mañana en julio cuando te quiere lado mire que esta peli rubia o quiere estar desgraciado h son menores que la quita la herencia la herencia me la llevan estos cueros de diablo muchachito ve que está está muriendo de culito como saque